¿Tienes pensaste? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes algo diferente? ¡Tienes que ir! ¡No! 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 Muy bien chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí Dema y el Diego y vamos a estar viendo las próximas skins que están a punto de venir, creo, y digo que solamente creo, porque creo que van a ser implementadas el 16, ya que como saben, hay una esencia que la vas a poder abrir dentro de 16 días, y creo que dentro de estos 16 días, este, van a meter lo que es a la nueva superviviente, a la Shaman. Aunque también hay otra esencia que es de 49 días, así que conociendo a los D-Dentity, a los D-Dentities, seguramente con el fin de obtener más dinero, pues este, van a sacar a la nueva superviviente dentro de 16 días, y quizá dentro de 49 días tengamos noticias sobre un nuevo cazador, porque ya han sacado dos supervivientes, es decir, verdad, el Prospector, en esta temporada, la Shaman, que también ya está anunciada, y faltaría un cazador, verdad, un cazador que al menos espero yo que sea muy pero muy útil. Pero bueno, eso es un tema para otra ocasión. Y como pueden estar viendo ahorita mismo en imagen, chicos, este, tenemos una imagen más interesante de tres personajes, a Angel Ember, a la Priestess, y a la nueva superviviente, la Shaman, con la skin que parece va a ser la legendaria, ¿no? Tenemos a Angel Ember con una especie de traje de vaquero, no sé, por la espalda, no sé tú, y en la cabeza está como rodeado con la piel de un oso, ¿verdad? Como si hubiese cazado un oso, y lo hubiese quitado, este, los órganos, y lo hubiese usado de piel. En su parte izquierda tenemos, este, en su mano izquierda, mejor dicho, tenemos lo que son las garras del oso, pues muy bien, muy bonito decir verdad, se lo ha puesto como guante. Bastante creepy, ¿no? Y su garrote ya no es un tiburón, su garrote ahora va a ser este, va a ser este como una especie de bate de madera, ¿no? Con púas, muy pero muy, este, dañino, ¿no? Muy mortal. Y la skin de la Priestess es bastante colorida, ¿no? Junto con la skin de la nueva superviviente que es la Shaman, se ven muy preciosas, ¿no? Parece que van a tener una especie de temática de gitanas, ¿no? Al menos eso me da a entender por ahí. No sé de qué manera estarán relacionadas la Priestess y la Shaman, pero gracias a sus vestimentas, creo como que te puede hacer un pequeño aire de que realmente de alguna manera están relacionadas sus historias, ¿no? Ya seguramente lo estaremos viendo luego, cuando implementen la historia de la Shaman y tal, para ver de qué manera se pueden relacionar. Recuerden que el Sir es el hermano de la Priestess, o sea que, ahí, ahí que va, ¿no? Ahí que va. Aquí estamos viendo esto en la imagen del Hellenberg, un poquito mejor en calidad, como se ve al frente, al costado y detrás. Es muy, pero muy bonito, se ve demasiado brutal este skin. No sé, no sé cómo, no sé cómo catalogar este skin, porque es medio rara decir la verdad. Es una combinación de varias cosas, porque por la espalda tiene como una especie de tirantes que cuelgan, que te da la impresión de que es un vaquero, es un cazador, qué sé yo. No lo sé, pero la skin se ve muy, pero muy brutal, ¿eh? Infunde miedo, infunde miedo. No quiero ver ya con el de Tension, ya. Con los ojos ahí resaltándoselo, ahí, de la cara, porque casi no se le ven, ¿no? Solamente se le ven los ojos y tal. Muy, pero muy bonito, ¿eh? Imponente. Y aquí tenemos este skin colorida para la Priestess, chicos. Esta skin se ve muy preciosa, es decir, ¿verdad? Es una skin de gitana. Los cuernos tienen otros colores, la Holy Kay, o la sagrada llave que ella tiene siempre en sus manos para poder invocar lo que están en estos portales. También cambia de color, tiene una especie de plumas de color azul, con cremita y tal. Muy, pero muy bonito. Precioso. Y por último tenemos este skin, que al parecer va a ser la skin legendaria de la nueva superviviente Shaman. Precioso este skin, ¿no? De color morado, con un montón de accesorios, colgantes de color dorado, muy precioso, ¿no? Los brazaletes también. Los ojos de la superviviente que se ven de color morado intenso, ¿no? Como un brilloso, como si algo le saliese en el interior, ¿no? Muy, pero muy precioso, ¿no? Y el macaco también cambia de color. El macaco es de color plateado en su nivel 1. Y cuando estás acumulando 3, el macaco como que le sale de la boca una especie de aura, ¿no? Muy, pero muy bonito. Democido precioso. Así es que creo que incluso voy a ser esta nueva superviviente, Mi Mai. Lo voy a ser Mi Mai porque en realidad el prospector no me llama la atención para nada. En cambio la Shaman me parece que es mucho más útil para salvar compañeros, para apoyar, para quitar al cazador. Porque en realidad al cazador no te conviene seguirte, ¿eh? No le conviene seguirte como Shaman. O sea que está muy bien, ¿eh? Y pues eso, chicos. Esas son todas las skins que hasta ahorita se han confirmado y tal. Así que iremos viendo con el transcurso de los días y a ver si consigo un poquito más de información. Y sé cuándo van a sacar estas skins. Porque hasta donde sé. Creo que la van a sacar dentro de 16 días. A lo mejor la sacan dentro de 49. Pero creo que estoy casi seguro de que por ahí leí, por ahí leí. En alguna publicación de Facebook o de YouTube. De YouTubers este chinos y tal. Que la iban a sacar dentro de 16 días y tal. ¿Ok? Así que chicos, iremos dejando por aquí hasta el día de hoy. Ojalá que les haya gustado. No se olviden de dejar sus likes o comentarios. Suscríbanse si no están para más contenido de Identity por el canal. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.